Con 37 años, es la líder más joven que toma las riendas de Tailandia, la segunda mujer y el tercer miembro del clan Chinawatra, después de su padre y su tía. El Parlamento ha respaldado a... ...como primera ministra, dos días después de que la justicia destituyera al jefe del gobierno. Tenemos la suerte de tener un equipo fuerte y experimentado, ha declarado la nueva primera ministra, para insuflar confianza. Y es que su fulgurante ascenso sorprende, Paetong Tarn Chinawatra, hizo campaña por el partido Peutai y la siguió al poco de tener a su bebé. Pero no tiene experiencia ni en el Parlamento ni en el gobierno, viene del sector inmobiliario. Su padre, el millonario ex primer ministro Takshin Chinawatra, volvía del exilio el año pasado. Pasó por la cárcel, pero por poco tiempo. La influyente familia se enfrenta a un establishment conservador ultra leal a la monarquía. Aunque su mayor amenaza es el partido progresista que ganó las elecciones, la justicia lo acaba de ilegalizar y ahora se llama el partido del pueblo. La segunda mayor economía del sudeste asiático debe navegar entre la deuda y la inestabilidad política. Y para impulsar la economía, China puede jugar un papel muy importante. Con este país, el padre de la nueva primera ministra, Takshin Chinawatra, aún mantiene buenas relaciones y es probable que aconseje a su inexperta hija.